Daniel Morón, Sergio Superman Vargas, Carlos Lampe, Matías Dituro, Claudio Arbiza y Gustavo Dalsa son solo algunos de los grandes arqueros extranjeros que atajaron en la Liga Chilena. Dentro de esta lista hay un portero que inscribió su nombre en la historia del fútbol nacional y mundial. Jugando por Universidad Católica, José María Buljubasic se convirtió literalmente en un meta imbatible. La Liga Chilena Manuel Neira anota de cabeza y fuerza una definición a penales que dejaría a Católica fuera de competencia. El gol al Tati lo recuerdo perfectamente. Un cabezazo perfecto en el primer palo, pero el Tati se cae. Quiero despegarme, me resbalo y no tengo la reacción suficiente para evitar el gol. Y bueno, ahí inicia un proceso que no sabíamos dónde iba a terminar. El Tati llega a la Católica el año 2005 tras una temporada en Unión Española. Era su regreso a las canchas luego de un periodo alejado del profesionalismo. Muchas veces las heridas, ya sea por fracasos, por decepciones, por malos momentos, porque el mundo se te viene encima. El Tati se retiró del fútbol. Había vivido cosas que no habían sido muy adecuadas desde la probidad en el fútbol, cosa que es muy habitual. Y que lo tenía bastante desencantado. Cuando uno se retira como dolido, esa herida no se cierra fuera de fútbol. Las heridas que a uno se le generan dentro de la cancha, solamente pueden cerrarse dentro de la cancha. Enfrentarse a uno mismo y decir, no me puedo retirar así. Tengo que volver a intentarlo una vez más. Tengo que volver a la cancha y desafiarme. El equipo tenía una solidez defensiva importante y nos llegaba muy poco. Los partidos los ganábamos bien. Era un equipo que tenía un gran nivel de credibilidad en lo que estábamos haciendo. Jugaba muy bien ese equipo. Uno de los mejores equipos que me tocó dirigir, sino el mejor. El cuadro líder del torneo, cinco partidos, cinco triunfos, vaya invicta. Su portero, José María Burjubasic, completa 450 minutos sin recibir goles. A medida que el equipo fue pasando partidos, el entorno lo empieza a marcar y yo creo que más o menos por la fecha 6, 7, ya era una gran cantidad de partidos importantes que se empieza a hablar del tema. Va sobrando al polo en el área, a correr ahora el Purranquino. Aquí está Mancilla, primero José María Burjubasic. Estuvo a punto de quebrarle el récord en el torneo nacional al Tati, el Purranquino. Estuvo siempre latente esa presión de por favor no cometer el error. Yo creo que quizás eso nos llegó a tener un grado tal de concentración, de evitar cualquier tipo de error. ¡Eso le pegó! ¡Ese sí que era gol! ¡Ese sí que era golazo de Héctor Arturo! Y sigue la valla invicta de José María Burjubasic, Don Pablo. 693 minutos sin recibir goles. El portero argentino de la Católica. ¡José, osé, osé, osé! ¡Aquí, a mí! ¡José, osé! Como que había una opción de que le iban a regalar un auto al que nos hiciera un gol. Yo recuerdo haber hablado con alguien en ese momento, decir, ok, pero si nosotros mantenemos, no sé, dos o tres partidos, lo que nos den el auto a nosotros, nosotros lo regalamos o lo rifamos entre alguna fundación o algo. Pero después parece ser que, bueno, no era positivo estar fomentando que alguien te haga un gol. Entonces, eso quedó en la nada. En cada partido que íbamos había como un movimiento y había sorteos y expectativas para ver quién era el que podía cortar la racha de minutos y también por el otro lado a ver hasta dónde podíamos llegar. Partidos que son fáciles. Nota la área de Roberto Quetzal. ¡Oh, una Rivaldati! Cuando llegaba Marcos González, una contorsión espectacular del guardapalos de Católica. ¡Ah! Se para la gente. De pie aplaude a un jugo así. Bueno, aplaude hasta el rique, ¿no? Cuando uno empieza a pasar partidos es todo ganancia, pero cuando ya uno está muy cerca de lograr el objetivo, la presión se vuelve al revés y se transforma un poco en una posible pérdida, por decirlo de alguna manera. Y 50 minutos para sobrepasar el récord del Lalo Furnier. Ahí viene el gran protagonista de esta jornada, el Tati Bulhubasic. Y anuncian fuegos artificiales. Uno siempre antes de un partido tiene ciertos nervios, cierta tensión, porque siempre, bueno, está el resultado de por medio. En este partido sí fue uno de los que más tensionado estaba por lo cerca que estábamos. Aparte de lo que significa lo que era la presión de ese partido, nuestro inconsciente sí estaba y trataba de no hablarse mucho para no agregar presión extra a lo que se estaba viviendo. En el único partido en el que el entrenador tuvo palabras para ese hito que se podía lograr fue en el partido contra la Universidad de Concepción tomar conciencia de que estábamos ante una situación muy especial, distinta, que podíamos marcar historia y que había que tomar ciertas medidas para eso. Lo que salimos fue a dormir de ese partido como única vez muy en campo propio, cosa que Católica no hacía, porque era un equipo muy ofensivo. El primer tiempo fue un primer tiempo muy chato, donde nosotros jugamos muy poco, donde atacamos muy poco. Claramente nadie quería hacer, errar con eso, o sea, cometer alguna infracción o algo, como que al final termina dando presión. Están faltando cinco minutos para el récord, para transformarse en el portero y en el fútbol chileno, durante más tiempo haya mantenido su valle en victa. Y solo 30 segundos de lograrlo, un despeje de Rubilar paralizó los corazones cruzados. Rechazo, y en el rechazo le pega el balón en la espalda a Miguel Ponce. Atención, está Viveros, el Tati, brillante el Tati, señores. Y bueno, y logra tapar esa pelota y al final un desado, o sea, no es que a ti me quería morir cuando pasó el tema, pero bueno, por suerte la calidad la demostró, intacta, creo que le dio un toque quizás de emoción sin querer hacerlo claramente. Creo que en ese momento yo estaba en un momento muy fino de mi carrera, donde las cosas salían bien y tuve la oportunidad de evitar que sea gol. Y por otro lado, menos mal, porque la verdad que habernos quedado a 30 segundos de batir el récord hubiera sido una tragedia. Quedan cuatro segundos, tres segundos, dos segundos, y ahora sí, señores, el Tati Burkubasic, hombre récord del fútbol chileno, en este minuto sobrepasa a Fornir y hace historia el Tati. Grande Burkubasic. Vimos desplegarse todo un operativo de celebración en la tribuna Andes, que le estaba robando a Rebolledo, y entendimos que el récord se había logrado. Después del partido todos estábamos muy contentos, cuando aparte logramos ganar después de haber superado el récord. Yo siempre dije que lo del récord es anecdótico, pero bueno, eso no quita de que sea importante entrar en la historia del fútbol chileno, por decirlo de alguna manera. Más allá de que esto no sean puntos, no sean títulos, son alegrías que uno se puede dar. Y bueno, agradecerle a mis compañeros, al cuerpo técnico, agradecer a Chile, porque yo llegué acá, me encontré con gente que me ha tratado muy bien, y bueno, estoy orgulloso de eso. El arquero consigue romper el récord de imbatibilidad vigente en el fútbol nacional. Hasta ese momento era de Eduardo Fournier, quien jugando por Cobreloa el año 1985, mantuvo su valla invicta por 1.012 minutos. ¡Vamos! Ese día, mi señora quiso ir al partido, así que bueno, se fue, viajaron el día anterior, me desacomodó un poquito en algunas tareas que me dejó a la mañana, así que no pude cumplir con la rutina que hacía habitualmente. Y bueno, casualmente, justo ese día nos rompieron el récord. Haber superado el récord de Chile, ya te llevaba a superar el récord a nivel mundial, no me acuerdo. Y claramente a él le llegaba todo ese tema, pero nosotros como jugadores, claramente no evitábamos entrar en ese tema, porque significaba mucha más presión de lo que eran los partidos y los resultados. Se hablaba mucho del tema y era un poco que nos estaba, no desconcentrando, pero como había muchas cosas dando vueltas en torno a en qué momento nos hacían un gol. Yo salía bastante afuera del área, en otros partidos anteriores había hecho la misma jugada, jugaba cortando ese tipo de acciones, y bueno, en esta creo que salí un poquito más de lo debido. Habla mucho de una decisión quizás semiconsciente de poder salir de ese espacio, de que todos los partidos sean partidos determinantes, porque cómo jugar una final tras una final cuando uno está en esa posición que ha estado. Por lo menos fue él, y bueno, él también tiene que haber sentido esa presión en algún minuto, que prensa o todo lo que signifique. Bueno, suerte, la verdad fue él y no ninguno de nosotros. Imagínate lo que hubieran molestado a mí si hubiera hecho. Ramos y el Tati, el pitazo del Fuis, va corriendo Renato Ramos, le va a pegar... Por un lado, triste en ese momento por haber cometido el penal y que nos hagan el gol, y por el otro lado, tranquilo por haber sido yo el que haya cometido la falta y nos hayan hecho el gol. Entonces, creo que una cosa sumaba la otra, y también después, bueno, terminó bien la tarde porque ganamos ese partido. Tengo que estar agradecido de todo el tiempo que pasé sin que me conviertan, gracias al equipo, a los compañeros, a la gente, a todos. O sea, son cosas que son difíciles de lograr porque se necesitan un montón de cosas, entre ellas la fortuna. Tati pasa así a la historia del fútbol mundial, convirtiéndose en el quinto arquero en el planeta con más minutos sin recibir anotaciones. 15 partidos y 1.352 minutos. A veces uno dice, bueno, ya está, ya está, no hablemos más de esto, hablemos de otra cosa, enfoquémonos en el título que necesitamos ganar a fin de año. En la final del campeonato, Católica define el título a penales contra Universidad de Chile. Salas y el primer penal. Salas, gol. Mami y Saita como conejito, Johnny. Con K, gol de Católica. Posterior a los penales con el señor Johnny Herrera. Todos abrazaditos, señoras y señores, en la mitad de la cancha, los jugadores de Católica y de la U. ¡Gualdo Ponce! ¡Tapolta! ¡Quintero! ¡Tatólica campeón del torneo de clausura! Anotó Quinteros y la escarabía cruzada. Estoy muy feliz, muy contento. La verdad, que llegar a Chile para mí fue una de las mejores cosas que me pasó a nivel deportivo y también familiar, porque estamos muy contentos, así que agradecerles a todos por el trato que me han dado. Católica es uno de los mejores arqueeros extranjeros que ha pisado el país, de la capacidad táctica, de la valentía para defender su arco. El esfuerzo que él hizo es totalmente validado con lo que se logró. Seguramente va a ser recordado un profesional del nivel que es y una persona extraordinaria que aporta día a día al crecimiento no tan solo de la Universidad Católica, sino que creo, además, del fútbol chileno. Yo lo encuentro genial lo que hizo, lo encuentro como épico. Lo encuentro que ha sido poco visibilizado, porque creo que ejemplos como esos son los que muchas veces le hacen falta a los más jovencitos, que al primer fracaso se vienen al suelo y no quieren volver a intentarlo. Los tipos que ganan son los tipos que han fracasado muchas veces y que han sido capaces de recomponerse, capaces de aceptar su fracaso. Colocaron la estrella en el paseo de la NFP. La verdad que ser parte de la historia del fútbol chileno, que la gente te reconozca por ese hito, al final son las satisfacciones que uno le va quedando de la carrera deportiva que tuvo. La alegría de haberlo logrado ya está, pero lo que queda hoy es el orgullo. Este récord recae en mí por ser el arquero, pero por eso no significa que haya muchas más personas que son dueñas de este hecho o de este hito. Un equipo que no solo tuvo la valla invicta durante tantos partidos, sino que fue campeón y fue uno de los equipos más goleadores del campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!